Bueno, pues vamos a comenzar con el... vamos a continuar con el tema del sector primario. Habíamos visto ya la agricultura, nos vamos a centrar ahora en la ganadería. ¿Y qué es la ganadería? Bueno, pues es una actividad plática desde el neolítico. ¿Os acordáis que la revolución neolítica consistía en la agricultura y en la ganadería? ¿Y en qué consiste? Pues en criar animales para su aprovechamiento. Carne principalmente, pero también leche, huevos, cuero, con la piel principalmente de la vaca, la lana, de las ovejas o la miel de las abejas. También se aprovecha la fuerza de trabajo o en algunos casos los animales se utilizan simplemente porque son especies destinadas al ocio. Así que simplemente se reproducen y se venden porque son especies destinadas al ocio. Como pueden ser, por ejemplo, los caballos en Europa. La mayor parte de ellos son destinados al ocio, aunque también algunos son destinados al consumo de carne. Las especies más abundantes que se crían son el ganado bovino, que son las vacas, ovino, las ovejas, porcino, los cerdos, aviar, principalmente pollos y gallinas, pero también, por ejemplo, los pavos, caprino, que son las cabras, y por último, equino, que son los caballos. La ganadería siempre ha sido considerada un complemento de la agricultura. Y os acordáis que durante muchísimos siglos la única manera de obtener abono fertilizante para los campos era con el estiércol producido por los animales. Vamos a distinguir dos tipos de ganadería. Una ganadería que vamos a llamar extensiva y que consiste en la cría de ganado en espacios enormes, en grandes extensiones de terreno, porque lo que hacen es que el ganado se alimente de manera natural en esos pastos. Aquí, por ejemplo, os pongo vacas criadas en las montañas de León. Este es el río Isla. Y bueno, pues son vacas criadas en estos pastos naturales. Este tipo de ganadería se practica tanto en los países desarrollados como en los no desarrollados. En los poco desarrollados, evidentemente porque no tienen otra opción, y normalmente los pastos no suelen ser tampoco de muy buena calidad, y en el caso de los países desarrollados, la carne de los animales criadas de esta manera, pues es más cara que los que están criadas en ganadería intensiva como veremos ahora. Así que los rendimientos son mucho menores, pero también es cierto que el ganadero, como los pastos son naturales, tiene menos gastos mientras se mantenga una climatología favorable. Por ejemplo, pues en los últimos años, que hemos tenido sequías muy cíclicas, pues los ganaderos han quejado, porque claro, los animales no se podían alimentar de los pastos, porque estaban secos, y tenían que recurrir a comprarles el alimento. Con lo cual hacía que sus ganancias fueran menores. Los tipos de ganados que se utilizan en esta ganadería extensiva, principalmente son el bovino, las vacas, en nuestro país, más adelante, pues en la cordillera cantábrica principalmente, el ovino y el caprino. Que esto es cierto que prácticamente nada más que se utilizan en ganadería extensiva. Las ovejas y las cabras. Bueno, pues este tipo de ganadería se puede dar en zonas con climas muy extremos, donde la agricultura es muy difícil, como supongo aquí en zonas muy secas, como en África susahariana, con estos rebaños de vacas, que llaman muchísimo la atención por estos cuernos tan enormes que tienen. Y también, como veis, por las pobres vacas, pues no están... Los pastos no suelen ser muy buenos y las vacas no son destinadas al consumo de carne. Casi todas son destinadas nada más a la producción de leche, que sirve como un complemento importante de la dieta. Aunque luego, evidentemente, se las terminan... O sea, se siguen utilizando para carne. A ver, perdonad. Vale, aquí lo tenemos. Y luego en zonas muy frías, como en el norte de Europa, que se da a la ganadería de renos, especies adaptadas a esta climatología. Y luego las zonas con patria abundantes, como pueden ser las grandes llanuras de Estados Unidos, la pampa argentina o incluso el interior de Australia, se alimentan grandes rebaños, tanto de vacas como de ovejas. En el caso de las llanuras de Estados Unidos o la pampa argentina, suelen ser de vacas. Y en el caso de Australia, son ovejas. La ganadería intensiva. Se practica en todos los países desarrollados. Y lo que se intenta, pues es que sea una ganadería de alto rendimiento. El ganado, como veis, en este caso, pues es una granja porcina. El ganado está estabulado, está metido dentro de un recinto. Se le alimenta de manera artificial, con piensos artificiales, donde la calidad normalmente no suele ser muy buena. Y donde, como veremos ahora, pues introducen todo tipo de antibióticos y de hormonas para fomentar el crecimiento y la resistencia a las enfermedades que puedan producirse por las condiciones higiénicas en las que están aquí. Así que, este tipo de ganadería requiere una inversión de capital importante. Estas grandes instalaciones, no solo por los ganaderos automáticos, sino también todos los sistemas que tienen para controlar todo, desde la luz, la producción. En este caso, pues una granja aviar, donde constantemente también hay que estar con ventiladores para mantener la temperatura constante y que no produzca una alta mortalidad entre los animales que están ahí hacinados. Así que, bueno, pues como veis, este tipo de ganadería es muy diferente a la anterior y está encaminada principalmente para que los animales crezcan muy rápidamente y que puedan ser sacrificados lo antes posible y de esa manera conseguir un rendimiento económico importante. Principalmente este tipo de ganadería se utiliza con animales que son los que más se consumen. Las aves de corral, como puede ser esta granja que tenemos aquí aviar, o el ganado porcino y bovino. Aquí vemos la granja porcina. Bueno, problemas que tiene este tipo de ganadería. Pues muchos. Para el medio ambiente y, evidentemente, también para la calidad de vida de los animales. Lo primero es la dificultad para eliminar el estiércol y los orines de los animales que están ahí hacinados. Normalmente todas las granjas tienen que tener esta especie de balsas enormes donde van todo esto que tenemos aquí son los orines y el estiércol de los animales que se llevan hasta estas balsas y luego, supuestamente, hay que tratarlas adecuadamente. Esto si se dejara en el medio ambiente, pues produciría la contaminación de las aguas subterráneas y, de hecho, en muchas ocasiones se hace. Esto es costosísimo. Primero almacenarlo y luego tratarlo. Con lo cual, muchos ganaderos lo que hacen es luego ir cogiendo este estiércol y lo echan en los campos de cultivo como abono. Es cierto que un poco viene bien. Hemos visto que el estiércol era el abono principal en la ganadería de los siglos anteriores antes de que llegaran los abonos químicos, pero una cantidad importante, que es lo que suelen hacer para no tener que tratar estos purines, que es el nombre que reciben los del ganado porcino, al final echan muchísima cantidad sobre los campos y eso se va filtrando y va contaminando las aguas subterráneas. Otra consecuencia negativa de esta ganadería intensiva, pues que aumenta la superficie destinada al cultivo de plantas forrajeras. Las plantas forrajeras son las que sirven para alimentar a los animales. Como veis, esto es la selva de las Amazonas. En la selva de las Amazonas, todas estas grandes extensiones de campos de cultivos son de soja que están destinadas al alimento de los animales, a hacer esos piensos para los animales. Así que eso se sustituye, como veis, la selva tropical por campos de cultivos y esto evidentemente tiene un coste medioambiental altísimo. ¿Más problemas que tiene esta ganadería intensiva? Pues el incremento del efecto invernadero. Y esto es un poco... así que con este dibujo os lo muestro. Las vacas, con la limitación que tienen, evidentemente su sistema digestivo produce muchísimos gases que expulsan en forma de metano. CH4, que es metano. El metano tiene un efecto invernadero muchísimo mayor que el CO2. Así que las consecuencias sobre el cambio climático son importantes y las vacas son una de las grandes productoras de metano de todo el planeta. Al mismo tiempo, otros problemas, como ya os he dicho. Los animales están hacinados, se rozan, se hieren entre ellos y para evitar que esas heridas se puedan infectar constantemente de manera preventiva pues se les administra antibióticos. Esos antibióticos, evidentemente, que van en los piensos, van también luego a las personas que los consumen, estos productos, esta carne y esto hace que la gente empiece a desarrollar resistencia a las infecciones debido a que los antibióticos que tenemos en el mercado son muy limitados, no han aparecido grandes avances en los antibióticos en los últimos años y eso hace que los géneros desarrollen una resistencia importante a esos antibióticos. Así que es otra de las consecuencias también. Y luego, bueno, pues la falta de escrupulos de muchísimos ganaderos, no de todos, evidentemente, pues hace que en muchas ocasiones no se hagan las cosas de manera adecuada y se produzcan graves problemas para la salud pública. Hace unos años fue el tema de las vacas locas y las vacas locas se produjo porque realmente los piensos que les estaban dando a las vacas estaban hechos con los huesos triturados de las vacas que acababan en los mataderos, con lo cual las vacas que sabéis que son un animal herbívoro realmente las convirtieron en caníbales y se alimentaban de sus congéneres. Eso provocó, bueno, pues unos problemas importantes de salud pública, causó muertos y causó una gran alerta en el sector alimentario. Bueno, en España la ganadería tiene muchísima importancia, aproximadamente el 40% de la producción agraria sería la ganadería, en otros 60% serían los cultivos que ya hemos visto. Y en España se ha pasado a una ganadería mucho más intensiva y estabulada, que es mucho más rentable, se consiguen unos altos rendimientos, pero es cierto que hace falta una inversión importante. Este tipo de ganadería se da principalmente cerca de las grandes ciudades, que son los grandes consumidores. Así que, por ejemplo, cerca de Madrid, pues es en la zona de Segovia, donde están casi todas las granjas porcinas. En el caso de Zaragoza, pues es alrededor de la ciudad de Zaragoza y principalmente en la provincia de Teruel. Lo mismo pasa con Barcelona, en las grandes ciudades, pues tienen siempre alrededor provincias que, en el caso de Barcelona, pues es principalmente Girona, donde están todas las granjas porcinas. Evidentemente, una granja porcina causa muchísimos daños medioambientales en el entorno en el que se sitúan y, sobre todo, estas granjas, como veis, de un tamaño considerable, con lo cual se hacen en lugares que estén poco habitados. La llamada España vacía está acogiendo un resurgir importante de este tipo de granjas porcinas, porque como no hay nadie que se queje, por todos los problemas que causa el medioambiente, ya sea de contaminación de aguas subterráneas o de malos olores, pues se están estableciendo allí. De hecho, se habla de que la mayor granja porcina, están ahora tramitándolo, se va a hacer en un pueblecito de Soria, que se llama Nobiercas, y va a ser la mayor granja porcina de toda Europa, en un pueblecito que tendrá como muchos 100 habitantes. Evidentemente, ese proyecto lo han intentado hacer en otros lugares de Europa, pero como hay poblaciones grandes cerca, pues no lo han dejado. Allí, como no vive casi nadie, pues no hay ningún problema. La ganadería extensiva, de la que ya hemos hablado antes, lo que hace es aprovechar los pastos y prados naturales, y este tipo de ganadería en España se da principalmente a las dehesas del sur, en la provincia de Toledo, Ciudad Real y Extremadura, en la cordillera Cantábrica y en zonas de Monte Bajo. El ganado más numeroso en nuestro país es el ganado porcino. Se hace principalmente mediante ganadería intensiva, perdón, aquí pone extensiva, pero es intensiva, y España es el país con más ganado porcino de la Unión Europea, desde hace tres o cuatro años. El segundo es Alemania. Principalmente se concentran en Cataluña y Aragón, y luego el ganado bovino, que es el de las vacas, está muy presente en Castilla y León, en Galicia y en Extremadura. Los ganados ovino y caprino tienen una importancia mucho menor porque principalmente, como ya hemos dicho, este ganado se le cría mediante ganadería extensiva. Principalmente el ganado ovino en las dos mesetas y el ganado caprino ya se aprovecha más en las zonas de montaña. También en las dos mesetas, pero principalmente ya en zonas de montaña. Vamos con la explotación forestal. La explotación forestal es el aprovechamiento económico de los bosques. De los bosques normalmente siempre asociamos que lo que sacamos es madera, pero podemos obtener, como veis ahí, resina para elaborar el caucho o la corteza, que lo convertimos en corcho, la corteza de los alcornoques. Así que a los árboles se les puede explotar de muchísimas maneras. Productores de corcho, por ejemplo, en España somos uno de los principales productores de corcho del mundo. El primero es Portugal y luego solemos estar nosotros e Italia en segundo o tercer lugar. La resina, por ejemplo, que con la crisis económica del 2008 se recuperó nuevamente la explotación de la resina. Hoy en día, por ejemplo, en zonas de Segovia y de Soria principalmente, ha recuperado esta actividad económica que produce unos beneficios altísimos. Es cierto que es una actividad bastante penosa. Necesitas ir ahí por grandes pinares, tanto en invierno como en verano, sangrando a los árboles para obtener esa resina. Pero es cierto que la resina de manera artificial no se puede conseguir. La resina es fundamental para la industria química. Así que tiene un alto coste. Es una materia prima muy cara. Y España en los últimos años ha recuperado esta producción de resina que está muy bien también para mantener y fijar población en zonas de esta España vaciada. Pero normalmente, casi siempre, la explotación forestal va destinada principalmente a la explotación de madera. La madera, ¿para qué se utiliza? Principalmente para la construcción, la industria del mueble, pero principalmente para la fabricación de papel. Es necesario sacar una pasta celulosa que es con la que se hacen los papeles. Los mayores rendimientos de esta explotación forestal es en los bosques tropicales. Como veis, por la zona de la Amazonas, nuevamente deforestada. Se deforesta, la madera se utiliza para la industria y para un montón de sectores. Y luego los campos que han quedado sin árboles, lo que se hace es utilizar, como ya hemos visto, para plantar plantas forrajeras. En los bosques templados, donde abundan las coníferas, también se produce una explotación sistemática de los bosques. Esto no es malo. En principio, si se hace de una manera adecuada para la naturaleza. Los principales productores, por ejemplo, de madera para la obtención de pasta de papel son los países nórdicos y tienen una explotación forestal muy irresponsable que permite mantener sus bosques. Al mismo tiempo que se van talando los árboles en un lugar, se van plantando y se van explotando de manera sostenible para que siempre la masa forestal se mantenga. A lo que llamamos silvicultura es realmente al cuidado y explotación de árboles destinados a la industria. Finlandia, como ya os he dicho, los países nórdicos, pero en concreto Finlandia, es el mejor modelo de explotación sostenible de sus recursos forestales. Estos los habéis visto muchas veces cuando camináis en estos chopos que se plantan principalmente a las dos mesetas cerca de los cursos de agua. Sabéis que el chopo necesita estar cerca de los ríos y se plantan cuando lo veáis que están colocaditos, evidentemente es porque están plantados. Normalmente suelen estar unos 20-25 años y luego se talan para vender la madera. ¿Qué beneficios tiene esta silvicultura? Esta explotación de la madera. Por lo primero y más importante es que protegen el suelo de la erosión. Si dejamos el suelo desprovisto de cubierta vegetal, pues las lluvias cuando vayan llegando van a ir arrasando con el suelo y lo van a ir convirtiendo en un suelo poco productivo y finalmente se erosionará de manera importante. Sirven las masas forestales, sirven para regular el clima y nos permiten la producción de oxígeno y en este contexto que tenemos de la contaminación del aire pues es muy importante y también las masas forestales lo que hacen es favorecer la lluvia. Y también, sin olvidarnos de que las masas forestales son el lugar de saber el hábitat de muchos seres vivos y aquí nos viene a la cabeza principalmente las selvas tropicales. Vamos a ver los elementos de los paisajes agrarios. Esto es muy importante que nos quede claro y muy sencillito. Lo vamos a ir detallando ahora punto por punto y esto lo voy a pasar en un guión a través del blog. Todos estos elementos del paisaje agrario porque estos elementos nos van a servir para describir diferentes paisajes agrarios. Así que os voy a mandar un guión para describir paisajes agrarios en los que van a estar estos puntos que vamos a ver ahora y luego os voy a poner una serie de imágenes para que hagáis vosotros la descripción. Bueno, pues los espacios agrarios dijimos que abarcaban una parte importante de la superficie de los continentes y podemos clasificarlos en diferentes criterios. Los primeros nos fijamos en las parcelas que son en las partes del terreno en las que se divide el espacio agrario. Cuando las parcelas no están cercadas como en este caso de aquí no hay ninguna separación entre ellas aunque vemos diferencia entre las diferentes parcelas por el momento de cultivo en el que están o por las diferentes especies que están cultivadas aquí hablamos de un paisaje de campos abiertos o de penfield. Este tipo de parcelas son características por ejemplo del sur de España. Por el contrario si vemos que las parcelas están cercadas ya sean por cualquier tipo de elementos ya sean por setos ya sean por piedras ya sean por muros de piedra seca por lo que sea hablamos de campos cerrados. Normalmente los agricultores viven en casas aisladas como veis junto a los terrenos de cultivo. Este tipo de parcelas son características del norte de la península y también de todo lo que es la Europa Atlántica. Según el tipo de propiedad podemos hablar de latifundios cuando la propiedad como esta como veis es una gran propiedad en un espacio enorme de una extensión enorme pues hablamos de latifundios. y por el contrario cuando hablamos de pequeños terrenos muy pequeñitos hablamos de minifundios. Más elementos pues ¿cómo se explota la tierra? si es una agricultura que está destinada para tener grandes rendimientos gracias pues a las mejoras en la mecanización en el abonado en el riego hablamos de una agricultura intensiva y por el contrario extensiva suelen ser suelen ser de baja productividad y está muy poco mecanizada así que bueno pues grandes extensiones poco mecanizadas con un bajo rendimiento pero que se compensa porque como son las extensiones son muy altas se consigue una producción importante. También según el aprovechamiento del suelo cuando está destinado a cultivos como este campo de girasoles pues hablamos de suelo agrícola y cuando está destinado a la cría de ganado pues lo llamamos ganadero principalmente casi todas las que voy a poner evidentemente va a ser agrícola. Según el destino de la producción si es destinado al autoconsumo pues el que tiene una pequeña huertecita y planta unas cuantas lechugas o por el contrario cuando está destinado pues para el comercio ya tenemos una gran extensión de cultivo con muchísima producción destinada pues a vender. También según el sistema de cultivo monocultivo cuando hay un único cultivo en este caso pues un maizal o policultivo cuando tenemos varios tenemos los terrenos divididos en varias parcelas en cada parcela nos dedicamos a cultivar una planta diferente pero también según el tipo de cultivo de secano cuando solo se emplea el agua de la lluvia para regar principalmente son los cereales como estos campos de trigo o de regadío cuando se utilizan sistemas de riego estos grandes carruseles que los veréis cuando vais por la carretera que sirven para regar grandes extensiones de cultivo el regadío implica una alta inversión y un gasto importante hace falta primero las estructuras hay que pagar el agua hay que pagar la energía necesaria para impulsar ese agua así que el coste es alto pero también permiten una mayor productividad en un año de sequía los cultivos prácticamente no prosperan mientras que si estamos en sequía pero tienes estos sistemas de regadío vas a garantizar que la cosecha llegue a buen puerto según la forma de la parcela pues irregulares como vemos aquí adaptadas al medio a los caminos que tengan o regulares con formas geométricas este tipo de parcelas permiten una mejor explotación porque favorecen muchísimo la mecanización del campo y luego pues también según el grado de inversión y desarrollo pues pueden ser tradicionales en el trabajo tanto de las personas como de los animales que tiran del arado o mecanizadas o tecnificadas cuando se utiliza maquinaria agrícola las grandes cosechadoras o los grandes tractores aquí hace falta una inversión importante de capital bueno pues esos elementos son los que vamos a tener que distinguir cuando veamos una imagen de un paisaje agrario vamos a intentar también localizarlo en una zona geográfica según el tipo de cultivo que sea así que pero bueno os pondré el guión y bueno es muy fácil de trabajar en tal caso pues os hago también un vídeo para que no tengáis ningún problema bueno la pesca siguiente actividad es otra actividad del sector primario es la más antigua de todas mucho antes que la agricultura y la ganadería y lo que consiste es en la captura en mares ríos o lagos tanto de peces como todo tipo de animales acuáticos que sirven para la alimentación del ser humano casi todas las capturas prácticamente 75 se destinan a consumo humano en otros casos se utiliza para la alimentación de otros animales y podemos diferenciar diferentes tipos de pesca la primera la pesca artesanal o litoral se realiza muy cerquita de la costa y utiliza sistemas tradicionales anzuelos arpones y algunos tipos de redes muy sencillas con lo cual también los barcos que llevan a cabo este tipo de pesca son mucho más pequeños como veis son pequeñas bancas de pescadores que normalmente salen por la mañana y por la tarde regresan con su captura al puerto normalmente se destinan en algunos casos al otro consumo como esta que tenemos aquí o en algunos casos para vender la producción en las lonjas de los puertos para abastecer a los mercados cercanos normalmente se utiliza o se lleva a cabo en los países poco desarrollados pero también en los países desarrollados en pequeños pueblos pesqueros se sigue utilizando este tipo de pesca y luego la pesca industrial que es la más común hoy en día tiene por objetivo como os pongo aquí obtener un gran número de capturas para abastecer a mercados mucho más amplios es la que abastece por ejemplo a América Madrid que está situado a las afueras de Madrid sabéis y que es el segundo mercado de pescado más importante del mundo después del de Tokio así que aquí podemos rasificarlo según se realice cerca o lejos de la costa tenemos la pesca de bajura cerca de la costa con estos barcos que habéis visto muchas veces cuando vais a las zonas costeras en verano son barcos pequeños y medianos utilizan métodos artesanales como redes en épocas en las que hace muchísimo calor conserva las capturas con hielo y normalmente se suele practicar en el día también salen a primera hora del día cuando está amaneciendo y regresan por la tarde para vender sus productos y luego la pesca de altura que es la que se realiza en alta mar con grandes barcos muy preparados muy preparados no sólo para realizar la actividad para pescar sino también para tener las instalaciones necesarias para procesar todo ese pescado normalmente se suele limpiar trocear se paqueta y se congela y ya cuando llega a tierra ya está el pescado listo para el mercado estos barcos suelen estar en alta mar durante meses y hasta que no están llenos no regresan nuevamente al puerto tienen sistemas principalmente de gps para estar localizar fácilmente los caladeros a donde tienen que ir o sonares que les permitan localizar los bancos de peces zonas de pesca pues no se pesca en todos los sitios evidentemente cada vez la cantidad de capturas que ha aumentado muchísimo en las últimas décadas pues ha hecho que los caladeros que son las zonas donde hay muchos peces hayan ido disminuyendo de manera importante estos son los grandes caladeros a nivel mundial y como veis suelen estar cerca de la costa principalmente donde la plataforma continental es amplia donde las aguas no son muy profundas y donde el alimento de los peces el plactón o el crid está más abundante normalmente coinciden con las zonas de corrientes tanto frías como cálidas por ejemplo los grandes caladeros son las corrientes frías que tenemos aquí las fachadas de los continentes que sabéis o zonas cálidas como aquí el Golfo de México para no agotar los caladeros en 1982 se aprobó la creación de las zonas económicas exclusivas que normalmente suelen ser aproximadamente unas 370 kilómetros en los que los estados ribereños pueden impedir la actividad de barcos de otros países así que si os fijáis España que es una península pues 370 kilómetros alrededor de nuestras costas sería nada más que una zona destinada para nuestros pescadores eso sí se pueden firmar acuerdos con otros países para permitir la pesca de su flota por ejemplo como veis muy cerquita de España uno de los claderos importantes es el que está frente a las costas de Marruecos así que por ejemplo nuestra flota se desplaza a pescar aquí principalmente en los barcos de Andalucía principalmente y evidentemente Marruecos recibe una compensación la Unión Europea porque todo esto es una política a la PAC una política agraria común se hace conjunta entre todos los países lo que hace es pagar unas cuotas de dinero cada año a Marruecos para permitir que los barcos de la Unión Europea puedan pescar aquí otros lugares importantes casi toda la Mecluza pescadilla que con su mes congelada se suele pescar aquí cerca de Namibia que es donde hay un gran caladero importante acuicultura y que es esto de la acuicultura pues es cultivar peces así que es la explotación intensiva de peces criándolos porque el agotamiento de los caladeros ha hecho pues que las capturas cada vez son menores así que como veis se hacen como grandes jaulas dentro del mar pero muy cerquita de la costa donde se crian a los peces los peces se les lleva la comida y cuando alcanzan la talla necesaria pues para para llevar ya a los mercados lo que se hace es vaciar normalmente como esto por aquí abajo no lo vemos pero son redes y lo que se hace es ir levantando la red y finalmente pues quedan todos los peces ahí atrapados y se capturan esta técnica como ya os digo consiste en la cría en cautividad de organismos animales y vegetales acuáticos no todas las especies se pueden se pueden criar las principales pues la merluza la dorada pues si si se hace pero por ejemplo hay especies que no se pueden como por ejemplo pues los pulpos los pulpos se están intentando a ver si se consigue la técnica para poderlos crear en cautividad pero es una especie que es muy complicada y luego pues bueno si habéis estado por Galicia pues habéis visto a las bateas que es algo muy parecido a esto pero que se utiliza para los mejillones este cultivo es mucho más rentable porque pues permite mantener los ecosistemas marinos se controla muchísimo la producción y bueno el problema es que bueno pues evidentemente no es lo mismo la calidad de un pez que se ha criado en aguas abiertas que es lo que se han criado pues en estas balsas o en estas jaulas cerca de la costa estas son las pescifactorías que estas suelen estar en el interior y principalmente pues suelen ser especies de río principalmente de trucha bueno pues con esto terminaríamos os dejo el vídeo y al siguiente y al siguiente vídeo ya volveríamos otra vez creo a temas de historia ¿de acuerdo? venga hasta luego